Es hombre. Apenas se encuentran restos humanos, hablan con ellos, buscan respuestas, como si los huesos pudieran decirles su nombre. Tuvimos una llamada anónima que nos alertaba de que en Santana se encontraba una fosa con más de 50 cuerpos. Con picos y palas, pero sobre todo con las manos, remueven la tierra. Se llaman jóvenes buscadores. Aseguran que en este terreno, en Santana, Sonora, hay por lo menos 50 personas sepultadas clandestinamente por el crimen organizado. Por eso llegó Gabriela, busca a su hijo José Martín, desaparecido desde hace año y medio. Ya en una fosa o expuesto, si está con vida, pues mucho mejor. Muchísimas gracias a Dios. Las buscadoras aseguran que encontraron cuerpos calcinados y miles de huesos. Sin embargo, la Fiscalía de Sonora declaró en Twitter que con la recuperación de dos osamentas completas y restos óseos, podría concluir el procesamiento de tres a cuatro cuerpos. Erróneamente, personas de la sociedad civil hablaron de más de 50 cuerpos. Milagros busca a sus hermanos Marco y Alejandro. Dice que la Fiscalía solo se llevó una pequeña parte de los restos que ellas hallaron. No tienen las ganas de buscar a los desaparecidos, porque para ellos los desaparecidos no valen nada. Pero ese es un drama que se repite en muchas partes del país, porque según cifras oficiales, hay más de 95 mil desaparecidos y muchos podrían estar en fosas clandestinas. Apenas mueven un poco de tierra, encuentran más restos. Hemos encontrado múltiples restos óseos calcinados y osamentas que podrían tener de uno a tres meses en ese lugar. Por eso llevan escrito, no descansarás hasta encontrarte. En México, Raúl Torres, Noticias Telemundo.